Si el mundo revirá golpeándote, te tira pa' un costado de la pared Si huales una mosca que un ciprés, de que cantes la tosca o que garpes Si al vuelo de la paraguas todo fue, y el jugo de paraguas hoy es café Servime de testigo, está triste, grita, grita conmigo viejo, a mi que Y pensar que allá en la rama, con que fe manza me criaste mamá Pobre mamá, en la balanza, fui junto a un drama, pa' tu esperanza Si vos pa' mí sos mi Dios, juntito a vos yo no sé más que gritar a mi que Si todo ya está usado, la yerba, el té, y el dato que te han dado, de mala fe Si aquella pobre Grela no da más, y hoy banca su quinela, el juez de paz Si el santo de la historia es un ladrón, y alterna el Sanagoria con Napoleón No sé qué importe un amigo, dáguele, grita, grita conmigo viejo, a mi que Y pensar que allá en la rama, con que fe manza me criaste mamá Pobre mamá, con la balanza, fui junto a un drama, pa' tu esperanza Si vos pa' mí sos mi Dios, juntito a vos yo no sé más que gritar a mi que Pobre mamá, con la balanza, fui junto a un drama, pa' mi que